Me ha pasado hoy una cosa muy curiosa en un restaurante cenando y me he puesto a reflexionar y digo, bueno, pues lo voy a contar por aquí en alto porque creo que te puede ayudar mucho, ¿va? de la diferencia de precio y de valor y mira, lo que me ha pasado es lo siguiente, ya estoy aquí en la cama, ya terminando el día pero digo, joder, lo tengo que expresar por aquí porque creo que te puede ayudar, ¿no? Sobre todo que ya no solo si vendes o si emprendes o tal, no, solo con que seas consumidor consumidor incluso de formaciones o consumidor de cualquier producto, ¿no? En este caso ha sido en un restaurante, ha sido en cena, bueno, ha sido en dos y bueno, pues mira, ayer cené en un sitio y yo he cenado en otro, ¿vale? Entonces ayer fui a cenar a un sitio en el que, bueno, pues pedí, me cobraron 32 euros y en el de hoy me han cobrado 24, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo sorprendente de esto, no? O el aprendizaje que me he llevado. Pues ayer fui a un sitio y pedí dos platos normales, pedí un plato de pulpo pero no un plato de pulpo de estos que te ponen un montón de pulpo, ¿no? Sino que te ponían poquito, ¿no? Eran como raciones, son pequeñas y pedí un plato que hay aquí típico en Galicia que se llama lacón asado El caso es que cuando yo, a ver, no me puedo quejar porque no, o sea, había visto los precios, ¿no? Cuando lo pedí, pero en realidad como no me importaba, ¿sabes? O sea, eran dos platos que me apetecían y listo, o sea, sin más El caso es que cuando me vino, yo ya me había olvidado de lo que había visto en la cuenta, ¿no? Ni me estaba preocupando de ello, ¿no? Sino que cuando me vino el primer plato, que me vino el pulpo, había muy poco Había muy poco Y encima estaba súper aceitoso No estaba, no estaba bueno Bueno, tampoco es que estuviera malísimo, ¿no? Pero, joder, que es un plato que bien hecho está bueno Y luego me vino el lacón Y eso sí que tenía aceite, vamos Eso tenía aceite No sé qué aceite sería porque Al precio que está el aceite, si fuera aceite bueno Hubiera sido ya el palazo del día, ¿no? Pero, pero no, era, era muchísimo aceite Ese sí que no estaba bueno del todo ¿Qué pasa? Que cuando lo vi, cuando me vinieron estos dos platos, dije ¡Jo, menuda mierda! ¿Sabes? ¡Menuda mierda! Pero, pero bueno, me los comí y ya está Y sin más, ¿no? Pero claro, como no me acordaba de lo que costaban Cuando me vino la cuenta, dije ¡Jo, menuda mierda! ¿Sabes? Menuda hostia me han dado Menudo palo para lo que he comido No salí a gusto, no salí a gusto, de verdad Y encima salí lleno, salí mal Salí con dolor de tripa Claro, tantísimo aceite, pues no te sientas bien El caso es que, bueno, pues ya está, sin más No le di más importancia Pero hoy he ido a otro restaurante Y casi, joder, iba con miedo, ¿eh? A ver qué me van a dar Porque, por ejemplo, aquí estoy haciendo el Camino Santiago Y, bueno, pues hay muchos menús de peregrinos Hay muchas cosas para los peregrinos Entonces, suelen ser cosas así como muy random, ¿no? Y tampoco de muchísima calidad Entonces me he pedido un entrecot Y me he pedido un chorizo criollo Y, bueno, había visto los precios Pero igual, los ves, los pides Y tampoco te acuerdas de ello Cuando me he pedido el chorizo criollo Me han traído una salsa de chimichurri Que estaba espectacular El chorizo criollo estaba espectacular Y luego me han traído un entrecot Pero tú te piensas que va a ser un entrecot normal Porque era un precio normal ¿Sabes? O sea, era un precio normal Tirando a barato O sea, en Madrid un entrecot Normal te vale Te vale más, ¿vale? Y ¡Qué pedazo de entrecot, la Virgen! O sea, un entrecot Que eso sí, en Madrid te puede valer 40 euros, ¿eh? Pero Pero sin problema ninguno Entonces, ¿cuál ha sido el tema? Que yo ya no me acordaba del precio Pero cuando me han traído los platos Estás diciendo ¡Madre mía, qué rico! ¡Madre mía, qué pasada! Pero es que el entrecot era así, ¿eh? O sea, era enorme Tenía que haber hecho un vídeo ahí, ¿eh? Para haberlo puesto aquí Para que lo vieras Y el caso es que cuando me trae la cuenta Me pone 24 euros Y digo ¡No me jodas! ¿Pero cómo puede ser Que ayer pagara yo 32 euros Por esa mierda Y hoy pague 24 euros Por él Pues eso Resultado Mañana voy a desayunar ahí Mañana voy a comer ahí Y mañana voy a cenar ahí No me voy a esforzar en mirar otro restaurante No me voy a esforzar en mirar nada más O sea, me han fidelizado Me han fidelizado Y eso es la hostia Eso es la hostia Y eso es lo que hay que hacer ¿Por qué? Porque muchas veces Entonces, nos movemos por precio Y parece que pagando más Vas a tener más Y pagando menos Pues vas a tener menos Pero no siempre es así Entonces No influye tanto El precio Sino O sea, más precio No significa mejor Entonces, ¿qué te quiero decir? Que te cuides bien De qué compras Que te cuides bien De a quién compras Que te cuides bien De lo que hay En lo que compras ¿Vale? Porque una cosa De 32 euros Puede ser carísimo Y una cosa De 24 euros Puede ser baratísimo Pero te voy a ir Claro, dices Hombre, es que es más barato Si hoy me hubieran cobrado 40 o 45 euros Hubiera pensado Que es baratísimo Entonces, esto yo lo veo También mucho En el mundo de la formación En el mundo De los mentores En el mundo De todo esto ¿No? Y de hecho Por ejemplo Yo he sufrido muchas veces Síndrome del impostor Propio Porque Me he visto Diciendo Hostia, claro Es que no estoy dando Tanto Es que hay gente Que hace lo mismo Por mucho más dinero Y yo no me siento Cómodo con esto Yo no me siento Mira Lo que hay que hacer Y es lo que yo trato De hacer Es Dar muchísimo Más valor Del que Del que Del precio Que tiene O sea, si tú Compras una cosa De De mil euros Que por lo menos Tengas La sensación De que eso Podría valer Tres mil Mínimo ¿Vale? No te digo Diez mil Que también puede ser ¿Eh? Pero yo por ejemplo Hoy he pagado En un sitio Una cosa Por 24 euros Que yo He sentido Que me lleva Al valor de 50 Mínimo doblar ¿Eh? Cuando tú vendas Un producto O lo que sea O compres un producto Tú tienes que Tener ahí Como la sensación De que mínimo Va a ser El doble De lo que compras Y esa es A la gente A la que le va bien Esa es la gente La que va bien La que da más valor Del que Del que Del que cobra Entonces Esto que pasa Una tontería Que son docenas Para mí Ha tenido un valor De la hostia Ha tenido este aprendizaje De la hostia Que es el de El valor El valor Percibido Que no es lo mismo Precio que valor El valor Percibido Siempre tiene que ser Muy superior A A lo que esto ¿Vale? A lo que pagas Entonces Llevándomelo Al aprendizaje De lo que tienes Que hacer tú O de lo que O de lo que Hago yo O de lo que Debería de ser Fíjate Muy bien Muy bien Muy bien En quien compras Entonces Muchas veces Por lo general No puedes saber Porque hasta que no compras O sea yo hasta que no pedí Estos dos platos O sea la sensación Hubiera sido la misma Yo he pedido dos platos Luego cuando me ha llegado He tenido la experiencia ¿No? Pues hoy He pedido dos platos Y cuando me ha llegado A tener la experiencia ¿No? Quédate con esto Como con todo lo que yo hablo Y si me sigues Verás O sea Si tú te suscribes a mi canal Y ves todo lo que te digo Verás que hablo mucho En metáforas ¿Vale? Porque esto es una metáfora Para cualquier cosa Para cualquier producto Que vendas Entonces Es súper importante Que la percepción de valor Sea infinitamente Más grande Del precio ¿Vale? Y sé que estoy insistiendo mucho Pero es que es importante ¿Por qué? Porque luego Igual Metafóricamente ¿Qué ha conseguido este restaurante? Fidelizarme Entonces Todo el tiempo Que yo voy a pasar En este pueblo En un pueblo Que además es turístico Que es O sea que no es un pueblo Que dices Bueno pues está dentro del camino Y Y no hay más Porque por ejemplo Pasado mañana Voy a ir a un pueblo En el que hay un restaurante Entonces Tengo que comer lo que hay ahí ¿Vale? O lo que yo me lleve Pero Pero no tengo más opciones Pero aquí donde estoy En este caso El pueblo se llama Porto Marín Es un sitio De etapa De camino Hay un montón de albergues Hay un montón de restaurantes Hay un montón de oferta Y ahí pues Por ejemplo Podrías ir Oye pues no me ha gustado mucho Pues voy al otro Ayer donde estuve Que fue en Sarria Que es otro sitio también De punto De muchos peregrinos Pues también hay un montón De restaurantes Bueno Por la mañana Comí en uno Lo que pasa es que este ya le conocía Entonces aquí no iba O sea no me podían sorprender Porque Ya fui Porque el año pasado Pero ves Vuelvo a lo mismo El año pasado Comí de puta madre Hoy vuelvo Y como ahí No he buscado otra cosa Lo que pasa es que Y si hubieran abierto para cenar Hubiera cenado allí también Entonces dices Joder A lo mejor te estás perdiendo algo Te estás perdiendo algo Porque Estás yendo al mismo sitio Y a lo mejor puede haber otro mejor Pero si yo he comido bien en un sitio Vuelvo a ese sitio Y hoy Me ha pasado lo mismo Y mañana Voy a estar aquí por la mañana Pues mañana voy a estar todo el día aquí Entonces ¿Tú te crees que yo iba a perder Un solo segundo? Porque además había más platos Que me interesaban Entonces De repente me encontré Que el entrecote era súper gordo Que estaba hecho a la parrilla Que tenía unas patatas de estas Fritas que eran Uff Mira No he querido pedir postre Porque Por la noche me sienta mal Y Y estoy seguro De que De que el postre era tremendo Entonces he dicho No, no quiero No quiero Porque me va a sentar mal Me va a saber muy rico Pero me va a sentar mal Entonces lo que he comido Ha sido Perfecto Porque Hoy voy a dormir bien Estoy perfecto ahora Súper a gusto Pero que es eso Que me han fidelizado Y vuelvo Mañana A desayunar A comer Y a cenar Y seguramente Pasaba antes de irme Desayune también aquí Aunque el desayuno Sea café y porras O café Y una tostada O tal Me da igual Sabes Ya sé Que lo que tengan Es bueno Aunque sea simple Entonces Céntrate siempre En dar Un valor más grande Porque lo que vas a hacer Con esto Es Fidelizar a la gente Y va a ser La gente que vuelva ¿Vale? Puedes engañar A muchos O sea Los que Los que lo hacen Mal O los que no lo hacen Del todo bien O tal Tienen las patas Muy cortas O sea Aquí pues Va la gente de paso Y pues Pues el que pasa Pasa Y luego se va Entonces Como que se la suda Fidelizar a la gente ¿No? Pero Llévatelo a eso A cualquier formación Que compres A cualquier Cosa que compres Tú si vas al Zara Y te gusta la ropa Al Zara Cuando vayas A comprarte ropa Otra vez Pues vas directamente Al Zara Entonces Es muy importante Creo que es muy importante Este mensaje Sobre todo Para lo que puedas Aplicar tú Para ti Y a lo que puedas Comprar tú Para ti Entonces Puedes engañar A muy pocos Mucho tiempo Pero no puedes Engañar a muchos Mucho tiempo Entonces estos negocios Pues a no ser que estén así Como en este En un sitio de paso Pues Pues tienen El tiempo Justo O sea Tarde o temprano Fracasarán Entonces Sobre todo Cuando nos montamos En negocios online O cuando Damos servicios O vendemos servicios Para otros Online O lo que sea Ahí no son sitios de paso Es más Hay sitios donde Es Como Este sitio Fijo Pero Con muchísima gente Con millones de personas Entonces Esfuérzate En dar Mucho más valor Del precio Que cobras Porque de esa manera Te irá bien Siempre Indirectamente Tardo o temprano Lo revientas Así que nada Con esto Me voy a dormir Tardo o temprano Tardo o temprano Tardo o temprano